Bueno, los vecinos de Poaz de Alajuela están cada vez más inseguros y de hecho una situación reciente se presentó en Carrillo, específicamente cuando una mujer fue asaltada en una farmacia. Vamos a irnos con nuestra compañera periodista Daniela Briceño para que nos cuente más al respecto. Adelante, Daniela, un gusto saludarla de nuevo. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para usted y para nuestros amigos televidentes. Estamos desde Carrillo, Poaz de Alajuela, donde la tarde de este jueves dos hombres ingresaron a una farmacia y con arma en mano asaltaron el establecimiento. Alajuela es la segunda provincia hasta el mes de mayo que más asaltos registra. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. Como se aprecia en las imágenes, dos sujetos ingresaron a una farmacia a la tarde de este jueves. Ambos con arma en mano exigieron el dinero de la caja. Además, ingresaron hasta donde se encontraba la víctima y forcejearon con ella, quien tenía a su hija menor en brazos. Los vecinos aseguran sentir temor en sus negocios o viviendas, pues varios delitos se han incrementado en la zona. De un tiempo para acá se ha incrementado mucho la inseguridad. Casi que tenemos tres años de estar casi que lidiando con inseguridad. Hay mucha drogadicción, hay muchísimos indigentes, no digo que sean ellos, pero sí hay mucha delincuencia, problemas en las viviendas. Se meten a robar en las viviendas, roban automóviles, incluso abren las puertas, los portones y se roban el automóvil, estando la familia en la casa. Nosotros dependemos o pertenecemos al cantón de Poas y no tenemos fuerza pública en Carrillos, ni Tacárez, que es el pueblo que está más cerca. Empezando por llamar al 911, ya te empiezan a hacer una serie de preguntas que duran 10 minutos en la línea del teléfono, mientras que ya ha pasado todo el problema. Entonces, si llamas directamente a la fuerza pública, o no te contestan, o no había personal, y si te contestan, duran 40 minutos en llegar. Entonces, realmente estamos a las manos de la AMPA. No tenemos seguridad alguna y los sistemas de seguridad que tenemos es como, prácticamente como ver quién es el que se mete, porque una cámara eso es lo que te da. Saber quién es el que te mete, si te vienen y te asaltan, pones una demanda, una denuncia, y ahí pues llegas a interponer la demanda, y te dicen, si el monto no es de cierta cantidad en adelante, pues no procede la denuncia. Las autoridades de fuerza pública en la región de Alajuela aseguran que a nivel general presenta una disminución de 84 denuncias en cuanto a los asaltos registrados, es decir, un 20% de disminución en esta clase de delitos. Durante este año, solamente los meses de enero, marzo y abril, se registraron más asaltos en comparación a las mismas fechas del año anterior. Mientras que en el 2022, febrero, mayo y junio, los números son superiores a los del año en curso. Para el caso de POAS, hemos mantenido una contención en el mismo periodo de comparación, para el año 2022 hasta el 15 de junio tuvimos nueve asaltos, y para lo que va de este periodo, a la misma fecha, tenemos nueve asaltos, eso significa que el delito lo hemos venido conteniendo. Los expertos aseguran que la falta de recursos, empleo y vulnerabilidad educativa lleva a las personas a cometer esta clase de delitos. Estos elementos económicos son los que dan la estructura, es decir, las condiciones, las relaciones económicas, que en algunas ocasiones hacen parecer que el crimen es un camino mucho más rentable, mucho más viable, que los mecanismos socialmente admitidos como lícitos, legales, pertinentes. Hasta el mes de mayo, las autoridades del organismo de investigación judicial registran un total de 4.644 casos de asaltos en todo el país. Las provincias de San José, Alajuela y Limón lideran esta lista. Si usted reconoce a las personas del video, puede denunciar a la línea confidencial del OIJ 808-645. Bien, compañeros, como veíamos en la nota, una zona que siempre se ha caracterizado por ser muy tranquila, ahora está llena no solamente de asaltos, sino de robos, robos hacia las casas y robos de vehículos. Incluso muchos vecinos hablaron con nosotros fuera de cámaras por temor de denunciar. Yo soy Daniela Briseño y es el reporte del lugar. Vuelvo con ustedes al estudio, donde tienen más información. Así es, Daniela. Muchísimas gracias por esta información, a mantenernos siempre muy alerta y sobre todo a cuidarnos entre todos como comunidad.